Se escucha poco de estos países en Occidente y muchas veces lo que se escucha no son las noticias más positivas, la realidad es que poco a poco las cosas están cambiando y los habitantes de estas naciones tienen cada vez más razones para sonreír y los turistas muchas más para visitarlos. ¡Bienvenidos a Uganda y a Ruanda! 5 cosas que debes saber de Uganda y Ruanda Para visitar Uganda y Ruanda se debe tramitar la visa de África del Este. El trámite se hace por internet y la visa se entrega en el aeropuerto de llegada. Cuesta 100 dólares estadounidenses e incluye entradas múltiples a Uganda, Ruanda y Kenia. Es necesario contar con la vacuna de fiebre amarilla para tramitar la visa y para entrar a estos países. Las monedas locales son el chelín ugandés y el franco ruandés, aunque en todos los sitios turísticos aceptan dólares estadounidenses. En los hoteles y algunas tiendas enfocadas a turistas aceptan tarjetas de crédito. Es recomendable llevar suficiente efectivo. En Uganda son idiomas oficiales el inglés y el swahili, aunque también se habla el Luganda. En Ruanda se habla Kiña Ruanda, inglés y francés. Además, cada zona tiene su propio dialecto. Te aconsejo preguntar cada que cambies de ciudad cómo se dice hola, adiós y gracias. Los locales agradecen que uses su lengua. El tipo de enchufe en Uganda es inglés y en Ruanda europeo. Lleven un adaptador múltiple. Es altamente recomendable tomar medicamento para la malaria antes, después y durante el viaje. En la descripción del video les dejo un artículo con más info. Para visitar Uganda y Ruanda se recomienda contratar un viaje organizado. Si bien puede hacerse de forma independiente, contratar el transporte y conseguir los permisos puede ser una aventura. Este viaje es organizado por National Geographic Expeditions, aunque hay muchas empresas que ofrecen viajes similares y con diferentes precios. Sin embargo, no es un viaje económico. Los permisos para el seguimiento de primates son costosos. El viaje con National Geographic incluye absolutamente todo, a excepción de los vuelos de ida y regreso, y está enfocado en los grandes primates. Se hace en compañía de un experto que nos da pláticas y presentaciones a lo largo de la travesía. La ruta es la siguiente. Aterrizamos en Entebbe para seguir hacia Cacese y el Parque Nacional Kibale. Después bajamos a través del Parque Nacional Reina Isabel hasta llegar al Bosque Impenetrable Buindi. Cruzamos la frontera para llegar al Parque Nacional Virunga en Ruanda, donde terminamos el viaje antes de volar a casa desde Kigali. La tradición viajera marca que hay que empezar un viaje en el Salón Billion Banamex. Esto no es nada VIP, es más bien una cosa muy inteligente. Les dejo en la descripción de este video unos tips que les doy para que les saquen jugo a las tarjetas de crédito. Por ejemplo, estar gratis en estos salones que tengo internet, comida y me relajo. Pero bueno, voy a volar con KLM. Todos mis vuelos que son México, Ámsterdam, Ámsterdam, Uganda, Ruanda, Ámsterdam, Ámsterdam, México, son con KLM. Ya he volado con ellos y la verdad, y debo confesar que estoy muy nervioso, viajeros. Muy, muy nervioso. Hace mucho que no me ponía tan nervioso un viaje, pero bueno, llegó el momento de abordar. Me vi muy vivo y reservé una salida de emergencia para tener espacio para mis pies. viajeros, viajeros, tengo una tragedia. Se me cayó una zanahoria mientras comía y me eché mi pantalón. A mí solo tengo cuatro pantalones en todo viaje. Que la zanahoria tenía como chile o algo así. Viajeros, bienvenidos al aeropuerto Schiphol. Aquí me voy a quedar dos noches en Ámsterdam. Que si no han visto mis videos de Holanda, se los dejo en la descripción porque la verdad quedaron bien padres. Y si no, pues hacemos un salto en el tiempo para nuestro vuelo África. Viajeros, bienvenidos de nuevo al aeropuerto Schiphol de Holanda. Esta chulada de aeropuerto. Llegó un momento de irnos. Vean qué padre reloj ese de ahí. Es una pantalla donde un chavo está como pintando las manecillas y así te va diciéndolo ahora. Está increíble. Oigan, está increíble el aeropuerto, pero está cayendo un tormentón y tenemos una gotera marca enorme de inundaciones. Está lloviendo en el interior del aeropuerto, miren. Miren viajeros, si algún día vienen a Holanda, esto tienen que probar. Una delicia. El cielo hecho, dulce. Oigan, como el vuelo es muy largo, compré un upgrade para irme en Economy Comfort, que me costó 160 euros. Entonces, un lugar de irme turista normal. Ahora voy en estos, que son más amplios. Va a descansar, básicamente. Este vuelo de KLM primero aterriza en Ruanda, en Kigali. Esperamos una hora aquí arriba del avión. Ya se está subiendo la gente. Y ahorita volvemos a despegar. 50 minutos de vuelo. No sé, en total son como 11 horas. Viajeros, bienvenidos a En TV Uganda. Llegando, tramitas tu visa, pero la tienes que tramitar desde antes. Esos datos se los dejo en la descripción del video. Y están llegando las maletas. Changuitos de que llegue la mía. Y después de horas de vuelo, allí estaba yo. Mi primera vez en el África Negra. El calor seco. El olor a tierra y humo. Y ese mágico momento que solo sucede una vez. La primera vez. Buenas, buenas viajeros. Llegamos a Uganda. Yeah. Esta cara es de ese vuelo mortal de como 12 horas. Pero estoy feliz, estoy bien nervioso. Este es el hotel. La verdad está bien bonito. Se llama Hotel Lake Victoria Serena. Y está, la verdad, muy nice. Pues bueno, llegamos de noche. Entonces no puedo observar las bellezas porque está junto al lago Victoria. Y tampoco puedo hacer la prueba del colchón porque tiene este enorme mosquitero mi cama. Pero bueno, vamos a empezar ya mañana oficialmente viajeros. Así que descansemos. Buenas noches y mañana nos vemos. ¡Wow! Mi primer amanecer en África, viajeros. ¡Qué belleza! Oigan, todos los días vamos a empezar muy, muy tempranito. El día de hoy va a ser el más leve de todos. Pero conforme avanzan los días, la expedición se va a poner más y más buena. Les cuento, Kampala es la capital de Uganda. El único aeropuerto internacional está en Entebe. Ahorita vamos a desayunar. Nos van a dar una plática introductoria. Y hoy vamos a visitar un par de centros de rehabilitación animal muy interesantes. ¡Suscríbete al canal! Viajeros, hemos llegado a nuestra primera parada. Enfrente de mí tengo el lago Victoria, que es el lago más grande de todo África. Y vamos a tomar un botecito para ir a una isla en donde vamos a encontrar algunos animalitos muy curiosos. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a la isla Nguamba. Este es un santuario de chimpancés. Aquí hay 49 chimpancés que han sido rescatados. Viven aquí libremente en la isla. Pero a las 11 de la mañana y a las 2 y media de la tarde los alimentan. Y es el tiempo perfecto para que los visitantes podamos verlos. Sin necesidad de reloj ni alarma, los chimpancés llegan a esta área puntualmente por una sola razón. Es hora de la comida. Sus cuidadores llevan 5 minutos de retraso. Comienzan a impacientarse. La espera no es muy larga. La comida ha llegado. Los chimpancés no solo esperan a que caiga comida cerca de ellos, sino que además las solicitan. Esto es impresionante viajero. Y pagando puedes tener la oportunidad de aventarles comida. Lo curioso es que te avisan, te levantan la mano, te piden la comida, te hacen ruido. Es increíble verlos comportarse. Pero se parecen a mí porque yo también me emociono cuando veo comida. Increíble. Estos chimpancés son huérfanos o rescatados y por eso viven aquí en esta isla. Es un centro de conservación. Es prácticamente imposible reintegrarlos a su hábitat natural. Y toda esta isla es un proyecto autosustentable que ayuda también a las comunidades de otras islas. Y que pone el ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien. Mucha gente mata a los chimpancés porque la principal actividad en Uganda es la agricultura. Entonces, mucha gente mata a los chimpancés porque se meten a sus cultivos y les ponen trampas ahí. Los lugares que vamos a visitar hoy son los únicos en los que vamos a ver animales en cautiverio. Y esto es porque son centros de rehabilitación. Al rato les cuento el segundo. Pero este rescatan los chimpancés, sobre todo de gente que los tiene como mascotas. Aprendí muchísimo. La verdad están muy bien informados los guías y todo. Te enseñan muchísimo sobre los chimpancés. Hay algunos bebés. En realidad aquí no los reproducen porque tratan de mantener la población pequeña. Pero muy, muy, muy interesante y sobre todo muchas cosas que nosotros podemos hacer desde casa para cuidarlos. Si conocen a alguien que tiene una mascota que sea chimpancé, la verdad eso está fatal. Se estima que por cada chimpancé que se ha caído del bosque mueren entre 8 y 10. Porque para poder sacarlo matan a otros cuantos. Entonces, estoy reflexionando. Nuestra segunda y última parada del día es el Centro Educativo de la Vida Salvaje de Uganda. Lo dije bien. Bueno, este lugar se inauguró como un centro de rehabilitación y recuperación animal de animales que estaban enfermos y los traían aquí para rehabilitarlos. Luego se convirtió en un zoológico que fue un zoológico muy querido que lo conocían como el Zoológico de Entebe. Y hoy por hoy es el Centro Educativo de la Vida Salvaje de Uganda. Es como una introducción a lo que nos espera en el país. Tengo una niña aquí. ¿Quieres saludar? ¿Hola? ¿Sí, hola? ¿Tú de cámara? ¿Hola? ¡Muy guapa! Hay muchísimas escuelas aquí porque obviamente la razón principal de existir de este lugar es educar a las nuevas generaciones de Uganda. Sobre todo enamorarlas de la variedad increíble, variedad de fauna que tiene su país. Y hacer muchísima conciencia sobre todo de la caza ilícita. Pues eso, educando a las nuevas generaciones es como se salvan los países. ¿Hola? 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 ¿México? 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 ¿Sabes México? No. Sí. Sí. ¿México? Yo soy mexicano. ¿Vale? ¿Vale? ¡Adiós! 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 Este es el famoso elefante Mukungu, que es muy joven. Fue traído del Parque Nacional Reina Elizabeth. Viajeros, hemos acabado por hoy. Este fue un día leve, leve para que la gente que voló recientemente se acople y no tenga jet lag. Así que hoy fue como una introducción, como les dije hace rato en el video. Nos vemos mañana porque hay que levantarnos muy, muy temprano, pero oficialmente ya empieza así la aventura aventurosa, aventurera. De tamaño mediano, porque no es tan pequeño. Hay tres pequeños pueblos que forman toda una comunidad. En realidad Uganda tiene muchísimas tribus. Y voy a comer todo lo que me dijeron los de National Geographic que me hiciera. ¡Adiós!